Se despliegan cielos desde tu mirada Ríos desde adentro que se nos escapan Viva voz de tu ser en mí Esta urgencia de tu brillo aquí Busco entre los ojos luz de tu presencia Donde está guardada mi intención más pura Viva paz de tu fuego en mí Esta urgencia de tu espacio aquí Formas de recuerdo para llenar ausencias Lejos, tan lejos Un destello de nosotros En medio del silencio Muy lejos, tan lejos Los dos Se despeja el tiempo Nuevas alegrías Pasos que son días Donde canta el alma Sueño en manos de tu amor en mí Esta urgencia de tu brillo aquí Hoy Lejos, tan lejos Aire del recuerdo Que guarda tantas ganas Lejos, tan lejos Los dos Destello de nosotros Para limpiar silencios Los dos Lejos, tan lejos Los dos Los dos Gracias por ver el video